El régimen de Daniel Ortega elevó el nivel de confrontación contra los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a quienes este lunes acusó sin pruebas de responsables y culpables de crímenes y acciones destructivas durante las protestas cívicas del 2018. El gobierno demanda a la Alianza que pida la suspensión eventual de sanciones contra Nicaragua, mientras se rehúsa cumplir los acuerdos alcanzados. Por su parte, la Alianza Cívica emitió un comunicado este lunes en el que llamó al régimen a levantar las brutales sanciones que sobre la población ha venido aplicando desde el 18 de abril del año pasado. En particular, exigimos el levantamiento de la prohibición a la libre expresión, la libre movilización y a la libertad de los presos políticos. La Alianza Cívica y el régimen se reunieron este martes sin alcanzar ningún acuerdo. El ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, afirma que la llave para salir de la crisis sociopolítica la tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque estas sanciones son una reacción internacional provocada por la represión desatada desde abril 2018 y que continúa ahora. Yo creo que el resultado de la visita de tres altos funcionarios norteamericanos, el más reciente fue el embajador McKinley, que llegó allí hace hace un par de meses y se reunió con Daniel. Yo lo que entiendo que no estuve allí en esa reunión es que se le ofreció a Daniel, al Carmen, ese aterrizaje suave que mencionaste vos, lo cual significa no solo un aterrizaje suave en cuanto a la economía nicaragüense, sino que a la resolución de la crisis política nicaragüense. O sea que los norteamericanos, creo yo, especulo yo, estaban dispuestos a darle una cierta latitud al Carmen para resolver la crisis de Nicaragua. El ex canciller vislumbra que en la reunión de cancilleres de junio en Medellín se consigan los 24 votos para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Los votos de Venezuela y El Salvador hará prácticamente seguro que se obtengan esos 24 votos. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, publicó este lunes una licitación pública para la adquisición de una nueva flota vehicular para la policía de Nicaragua. El banco ha sido criticado por seguir oxigenando económicamente al régimen de Daniel Ortega. La flota consiste en microbuses tipo panel, microbuses de 30 pasajeros, microbús de 25 pasajeros y lanchas con motor fuera de borda. Según el BCIE, esta adquisición de medios de transporte es para el fortalecimiento de capacidades operativas de la policía. El costo de la canasta básica se ha incrementado 366 córdobas desde que entró en vigencia la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que quitó exoneraciones a varios productos de demanda familiar, revelan los números del Banco Central de Nicaragua. Asimismo, el costo de abril 2019 fue superior a 506 córdobas al compararse con el mismo mes del año pasado, cuando costaba 13.274 córdobas, según registros del Banco Central de Nicaragua. De esta manera, solo en el primer cuatrimestre de 2019, la canasta acumula un incremento de 66%, en comparación al año pasado en su totalidad. En 2018, subió 555 córdobas durante todo el año. La sensación térmica durante esta semana, especialmente en el Pacífico de Nicaragua, se espera que ronde los 40 y 45 grados Celsius. El humo en la atmósfera está afectando con altas temperaturas a casi todo el territorio nacional. El aumento en la sensación térmica, la baja velocidad en los vientos y las contantes quemas que se dan en Nicaragua harán que el territorio sea más caliente durante esta semana. A partir del miércoles se esperan lluvias, especialmente en el centro y el Caribe en Nicaragua.